La ministra de gobierno, Mónica Palencia, no llegó a la comisión de niñez. La funcionaria de estado debía informar si en el plan Fénix del gobierno central consta programas en protección a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su ausencia lo justificó con un comunicado. La asambleísta Esther Cuesta fue la primera en reaccionar. Y es lamentable que la ministra de gobierno no pudo venir para decirle a la Asamblea Nacional las acciones que está realizando el gobierno, si es un nuevo Ecuador, del cambio, de cómo prevenir, cómo está coordinando con el Mies, con las diferentes instituciones del Estado. Y en el 2023 fue el año más violento para el país, donde 367 niños han sido asesinados. Y la mayor parte de estos niños en los últimos tres años, las mayores víctimas son niños de 0 a 4 años de edad. Para la presidenta de la comisión de niñez, Pierina Correa, explica que el Ejecutivo en su plan de trabajo es imperativo que conste política pública para los grupos prioritarios, dirigidos a la prevención de la violencia en contra de la niñez. ¿Qué presupuesto? ¿Cómo lo manejan? Si hay un presupuesto específicamente direccionado a esto. Sí es preocupante porque los índices de inseguridad a todo nivel siguen incrementándose en todo el país. Estamos muy cerca de llegar a los 500 entre menores de edad que han caído abatidos en cruces de bala. Pero lo que le alerta y despreocupa a los comisionados es el avance del micotráfico en las escuelas y el crimen organizado que va cobrando víctimas colaterales, donde la niñez es el blanco de la delincuencia. El asambleísta Jorge Peña Fiel así lo sostiene. Eso es algo que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento, no tenemos certeza y no sabemos qué dice. Queremos preguntarle a la ministra Palencia cuál ha sido efectivamente el planteamiento hacia la Asamblea Nacional para esta comisión tratarlo y darle viabilidad a lo positivo y negar o oponernos a lo negativo. A esto la ministra Palencia también debía informar las acciones que se estaría ejecutando tras la matanza de los niños suscitados en el Guasmo, en la ciudad de Guayaquil. Al hecho mediático, la legisladora Margarita Rotingo agrega que los pedidos de información busca que el caso no quede en la impunidad. El seguimiento hasta las últimas instancias seres inocentes que nada tienen que ver con estos sectores de la delincuencia. Los niños fueron víctimas de hombres armados que la noche del 12 de diciembre balearon sus viviendas donde descansaban con la familia. Ante la ausencia de la ministra Palencia se conoció que entregaría información la primera semana de enero pero los legisladores ya anuncian de no comparecer la funcionaria sería sujeto de un control político.